En los mitos de Cthulhu de HP Lovecraft existe una serie de historias cortas conocidas como el ciclo de leyendas sóptico, escritas por Link Carter. El ciclo está centrado en una serie de deidades conocida como los hijos de Cthulhu, Gatanatoa, Itokta y Sok Omoak, los cuales aparecen en historias como El que yace en la tumba de 1971, Fuera de las épocas de 1975, El horror en la galería de 1976 y La cosa en el foso de 1980. El ciclo introduce elementos de los mitos como las tabletas Santú, la escritura de Ponape y el padre Ub y los Yux, además de los dos malévolos antiguos Itotat y Sok Omoak. La trinidad demoníaca son los hijos del Gran Cthulhu, todos ellos procreados con una deidad casi femenina conocida como Iqya en un oscuro mundo cercano a la estrella binaria de Sot. Gatanatoa. Gatanatoa es el primogénito de Cthulhu. Es una colosal monstruosidad amorfa, un ser tan repugnante que cualquiera que lo mire o a una réplica es petrificado. Esta maldición similar a la de la medusa convierte la piel de la víctima en cuero duro, pero perceba el cerebro y los órganos internos intactos, dejando a la víctima atrapada en un caparazón inmóvil hasta que el cerebro sea destruido. Gatanatoa era el dios más temido y respetado en el antiguo continente de Mu, y previo a la destrucción de dicha tierra, su culto era el más poderoso. En la actualidad, Gatanatoa yace atrapado bajo el monte Yadid-Goh, en una de las ruinas hundidas de Mu. Se cree que llegó a la tierra gracias a las elucubraciones de una raza antigua y alienígena, posiblemente los Migo o los hongos de Yugot. Muchos han intentado derrotar a Gatanatoa en vano. Entre estos se encuentra Tjok, sumo sacerdote de Shub-Niggurat, cuya historia puede leerse en el Grimorio escrito por Fiedrich von Junts. Itok-Tah Itok-Tah es el segundo hijo del gran Kutub, y similar a una gigantesca rana humanoide con un solo ojo de gran tamaño en el centro de la frente, similar a un cíclope. De su cabeza mal formada, crece una gruesa melena y barba de tentáculos. Itok-Tah es increíblemente grande, pues el gran hechicero Santu intenta liberarlo y describe las arpas peajosas del dios como cimas de montañas. Los dioses arquetípicos aprisionaron a Itok-Tah en el abismo de Ye, donde es servido por los yugs y su señor Ub, padre de los gusanos. Sot-Omok Sot-Omok es el tercer hijo del gran Cotulu. Cuenta con un cuerpo cónico y una cabeza similar a la de un tiranosaurus rex. Se sostiene con cuatro amplios brazos llenos de ventosas. No se sabe cómo nada o camina por el fondo del océano, pero se cree que tiene un fuerte pie como el del caracol, similar a la gran raza de Yeet. Sot-Omok fue aprisionado y sellado bajo las aguas próximas a Ponape y R'lei. Como su hermano mayor Itotat, Sot-Omok es servido con devoción por el padre Ub y los yugs. La saga de Sot-Omok y su leyenda está escrita en el texto de R'lei y la escritura de Ponape. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook y mi Instagram estarán en la descripción del video. Ágregame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré y en Instagram estoy actualizando todo el contenido de mi canal. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don T y les deseo muy buenas noches. Gracias por ver el video.